¡Hola, amor! ¿Cómo estás el día de hoy? Imagínate que hoy me voy a tinturar el cabello y ustedes me van a acompañar a destrozarnos este pelo, a ver qué pasa, a ver si funciona o no funciona. Me voy a decolorar. ¿Adivinen en dónde? Me lo voy a tinturar también. Aquí está. Tengo los cositos también. Y tengo el otro color, pero que no les voy a decir. ¿De qué color me voy a tinturar? Lo que sí les puedo decir es que el resto del cabello y todo este color que ustedes pudieron ver aquí, aquí, todo este color ya se va a ir y va a quedar absolutamente negro, amor. Negro. Eso es lo único que les voy a decir. Que va a quedar una parte negra y la otra va a quedar de otro color, pero... Todavía ustedes no van a saber de qué color, solo hasta el final. Y mientras me tinturo y todo lo demás, amor, ustedes me van a acompañar a echar chisme, como siempre. Como siempre. Así que comencemos. Bueno, amor, vamos a comenzar obviamente aplicándome mi cremita aquí, que no me vaya a quedar nada negro por ahí, ni nada de eso. El decolorante voy a estarlo aplicando aquí en este vasito, amor, porque es que en la otra tacita necesito para el tinte negro, entonces... Y como solo va a ser un pedacito que voy a decolorar y voy a pintar de otro color, entonces voy a utilizar este vasito. Ustedes disculparán, ¿no? Vamos por la preparación, aplicarme la cremita y les muestro cómo va a ser. Bueno, amor, aquí ya tengo la mezcla, tengo los guantecitos y esto es lo que me voy a tinturar del otro color. Aquí ya tengo amarrado el cabello, ahorita me lo tinturo de negro. Primero vamos con esto, pues para que vaya haciendo efecto y eso, mientras me tinturo ahorita del negro. Vamos a ver qué pasa, qué sucede, si queda mal, pues me lo tinturo todo de negro y ya, pues soluciona y pues nada, chulito que todo nos salga bien. Y vámonos a por el chisme. Ay, por favor, no me critiquen que es que yo no soy experta en esto, sino que yo lo hago a mi modo, ¿ok, amor? Vámonos ahora sí a por el chisme. Bueno, amor, les voy a contar un story time. Story time de la vez que casito mechoneo a la moza de un noviecito que yo tenía. Póngales cuidado. Aquí esto lo voy a decolorar, pero porque obviamente yo ya les había contado que el último tinte yo ya lo tengo como hasta por acá. Entonces vamos a ver cómo nos funciona, ¿listo? Por favor no se rían, yo trato de hacer lo mejor posible. Voy a primero decolorar como la mitad, voy a dejar la raíz un poquito a lo último y voy a colorar este pedacito a ver qué pasa. Ay, qué miedo, amor. Lo tengo así. Bueno, ahora sí, vámonos a por el chisme, amor. Resulta y pasa que esa vez... No, amor, yo no les puedo contar el story time y pintarme el cabello. Me da un miedo terrible. Bueno, chicos, aquí ya me apliqué el decolorante. Me tocó así porque me dio miedo que de pronto pues hiciera algo mal por estarles echando el chisme. Voy a aplicar el negro. Aquí ya está. Y ahora sí, con el negro, ahora sí vamos a echar bien el chisme. Espero que no se escuche tanto el ruido de esto, sino que se escuche mi voz. Esperemos, ¿no? Chulito, por favor, voy a tratar de hablar duro. Pero bueno, el story time que les iba a contar es la vez que estudié esto, mariquis. A esto, de mechonear a una vieja por estarle coqueteando a mi novio en ese tiempo. Yo estoy segura que era como que la moza o algo así. Uy, no sé. Es que póngales cuidado. Ay, tengo que tener cuidado con mis gafas porque ahorita las manché y me da miedo que se me dañe el lente porque recuerde que este lente es nuevo. Bueno, amor, imagínate que esto pasó ya hace años cuando yo estaba en mi adolescencia y la mayoría, los que me siguen desde ya hace bastante tiempo y han visto mis story time, saben que yo en mi adolescencia era muy rebelde. Y me gustaba estar peleé y peleé con todos. Entonces, nada, amor. Imagínate que en mi adolescencia a mí me gustaba pelear, a mí me gustaba molestar, a mí me gustaba estar en la calle rumbeando una cosa y la otra, amor. Aquí tengo una toallita para que no se me vaya a hacer regueros. Pero bueno, amor, imagínate que nosotros siempre, después de clases y eso, nosotros cogíamos y nos íbamos a rumbear. Yo tenía una primita con la que nos íbamos harto a rumbear. Y yo me acuerdo que nosotros nos íbamos a rumbear, pero a las casas, digamos, aquí en Colombia, nos gusta hacer, se les dice farras, son farras de casa. Y nos gusta irnos así, amor, a rumbear y todo el tema y vámonos y hagamos y que una cosa y que la otra. Yo como me tinturo el cabello, amor, pues normal, la verdad, sinceramente, yo ya le tengo la práctica porque yo llevo ya muchos años tinturándome yo sola el cabello. Entonces yo ya le tengo la práctica y ya sé más o menos. Pero bueno, continuando con el story time, yo tenía una primita que vivía aquí súper cerca a mi casa y con ella siempre nos íbamos a rumbear y todo eso. Me acuerdo que en ese tiempo, recién, recién, amor, recién éramos noviecillos con este mansito y yo me acuerdo que ellos a mí me llamaron y me dijeron, yo estaba saliendo del colegio y me dijeron, ay, la idealista es que nos vamos a rumbear y tales. Entonces yo les dije, ah, bueno, listo, de una. Yo les dije, hasta ahora voy saliendo del colegio, toca que me den unas peritas mientras yo termino, pues, de arreglarme. Sí, llego a la casa, me arreglo rápido y nos vemos y todo. Entonces los manes, bueno, listo, hágale que no sé qué. Pues así fue, amor. Imagínense que yo me lo pasaba con un parchecito, con mi, bueno, con una primita y con un parchecito ahí con unas manecillas. Éramos más viejas y, bueno, un parchecito ahí, re pleno, amor. Pero, como nosotros éramos recién noviecillos con este man, pues yo sí veía como que ciertas actitudes con esta otra nena. Yo sí veía como que, ah, como que el man era, como que esta nena era muy coqueta con el man y todo el tema. Entonces yo, yo, yo dentro de mí, yo decía, no, aquí hay algo raro, aquí hay algo raro. Pero el man a mí, pues, siempre me decía, no, es que es mi amiga, es mi amiga y no sé qué. Entonces yo, bueno, listo, pues, normal. Es la amiga, ¿no? Pero ustedes saben que uno de mujer siempre tiene un sexto sentido, amor. Así le digan a uno que no, uno tiene un sexto sentido. Y yo veía como que ciertos coqueteos y eso. Nosotros llevamos poquito tiempo con el man. Pero yo veía ciertos coqueteos ahí como con la nena y tal. Pero, pues, yo no era de esas viejas como que le armaran chousitos, celos o algo así al más. No, nada que ver. Pero, amor, ese día a mí sí me sacó la piedra. Póngales cuidado. Bueno, amor, entonces resulta... Ah, me quité las gafas porque me da miedo que se me ensucia. Bueno, entonces resulta y pasa, amor, que ese día... Bueno, ellos llegaron por mí y nos fuimos para la fiesta. Era en la tarde, recuerden. Entonces, pues, ni él era celoso conmigo ni yo era celosa con él. O sea, teníamos como que buena comunicación y eso. Al principio era bien, ¿sabes? Pero entonces resulta y pasa, amor, que... Pues yo llegué a la fiesta y empezamos a rumbear y eso. O sea, como que los manes los sacaban a una baila. Y él no se ponía ni celosa ni nada de eso, ¿no? Ah, normal, amor, normal. O sea, teníamos bastante confianza. Entonces yo dije, bueno, listo, chévere eso. Chévere que no sea celoso, ¿sabes? Entonces... Entonces así nos quedamos. Y yo vi que llegó esa nena, amor. Yo vi que llegó esa nena y... Y yo como que... O sea, a mí como que de cierta manera sí me caía mal la nena, ¿saben? Pero entonces yo como por no armar el pleito ni nada de eso. Pues porque yo sabía que era la amiga también de él y eso. Entonces yo dije, no, amor, yo voy a tratar de controlarme y todo. Entonces yo la saludé. Yo traté como de ser amable. Y, ay, que cómo está, que no sé qué. Bueno, y chalala, y chalala. Y así, amor, así empezamos a charlar y todo el tema. Y entonces ya llegamos como a la fiestica y donde se iba a hacer la rumba. Era en la casa de un mansito ahí que nosotros conocíamos. Normalmente a mí, o sea, cuando uno va a estas fiestas, amor, a uno le cobran un cover que cuesta como mil pesos. O sea, en ese tiempo cobraban como mil pesos, marica, por uno entrar a rumbear así. Y más porque eran en las casas. Pero como yo hacía mucha rumba en mi casa y yo las hacía era gratis. Entonces a mí los que me conocían no me cobraban. O sea, eso era lo bueno, ¿sí ven? De uno hacer rumba en la casa y todo el tema. Entonces así fue, amor, así fue durante mucho tiempo. Y entonces esa vez, esa vez yo me acuerdo que llegamos todo súper bien. Y bueno, así entonces yo empecé a bailar con otros mansitos. Y yo me acuerdo que mi novio se fue a sentar allá en unas sillas con los amigos de él y eso. Entonces yo, bueno, listo. Y nosotros con mi prima empezamos a bailar. Entonces a mí mi prima se me dijo, ojo, marica, con esta vieja. No, ella es el que esta vieja se le meta al rancho con el man y tal. Y yo le decía, ay, no, dejes de ser tan exagerada. Si es que ella no es así, ella no sé qué. Yo, yo, yo como que, yo diciendo, bueno, confiamos en la vieja, marica. Echémosle una confiada en la vieja. Y yo decía, no, yo también confío en él. Mire que es que el man se ve que es serio, el man que se va a poner en esas. Yo ya veía ciertos coqueteos, pero yo no quería armar lío, ¿no? Yo no quería armar problemas. En esas estábamos bailando con otro mansito cuando mi prima me dice, cuando mi prima me dice, Lady, mire lo que está haciendo esta vieja con su novio. Y es eso, amor, que yo volteo, yo medio volteo así como que a mirar. Y la nenita, amor, la nenita estaba encima de las piernas del man. O sea, estaba sentada, amor. Estaba sentada en las piernas del man. Y a mí me dio un mal genio, amor, que yo cogí y yo que me le quito del lado del man del que estaba bailando y me salgo como una fiera y me leo. Y apenas la nena vio que yo me le fui para donde ellos estaban, esa nena se paró y salió corriendo. Aclaro que la nena era mucho más alta que yo. O sea, yo creo que yo a esa nena le daba como por aquí. O sea, la nena era mucho más alta que yo. Pero la china sí me tenía miedo, amor, me tenía miedo. Y a mí me dio un mal genio, amor, te lo juro que yo. Uy, yo me la fui encima de una. Y la vieja apenas me vio, la china fue un separo y se hizo la marica y se fue a bailar con los manos. Entonces yo le dije a mi novio como que, ey, qué es lo que pasa aquí, que no sé qué, que es que usted no me respeta, que tal. O sea, yo no le armé de una el hilo como que a la nena, sino al man. Porque pues el que se supone que me tiene que guardar el respeto como tal, ese es el man, no tanto la vieja, ¿cierto? Y marica, y entonces el man, ay, no, qué sé, era ella que no sé qué. O sea, el man haciéndose el santo. Ay, era ella, ella era la que estaba encima mío, no sé qué, yo no tengo la culpa, me decía. Entonces yo le dije, yo le dije, listo, va jugando, va jugando, a la próxima vez ya va a ver. Y, ay, amor, me tengo que ir a mirar el mechón, tengo que estármelo mirando seguido porque si no, me da miedo que me dañe el cabello. Espéreme, stop, stop. Mor, te cuento que este mechón está aclarando perfecto. Recuerden que yo esto me lo estoy decolorando porque esta parte ya está el cabello virgen. O sea, no vayan a embarrar ni vayan a hacer las cosas mal. Esto yo lo estoy decolorando porque ya mi cabello aquí, recuerden que ya mi tinte va hasta aquí. Porque si no se acuerdan, por aquí les voy a dejar una foto de que yo me tinturé el cabello rojo cuando yo tenía el cabello hasta aquí. ¿Qué les va a aparecer por aquí? Entonces, como ya el cabello ya mira hasta donde me creció, pues claramente todo ese tinte bajó. Y todo este pedazo ya está de nuevo virgen. Entonces, por favor, por eso es que el color lleva diez minutos y mire, solo le retoqué aquí un trincito de las raíces, que fue lo que se veía todavía negrito. Lo voy a dejar otro poquito, solo va diez minutos y ya lo voy a dejar como que unos cinco minuticos más. Y mor, yo creo que esto queda perfecto. Me lo retiro y termino de aplicar el negro que ya me falta este trincito nomás. Y ahora sí continuamos con el chisme, amor, que ya casi se va a acabar este story time también. Bueno, amor, y entonces así pasó. Y en la noche, nosotros salimos de ahí y en la noche teníamos una farrita, bueno, también cerca aquí donde nosotros vivimos. Y entonces terminamos la farra ahí y nos fuimos para el otro lado. Amor, pues yo ya venía caliente con ganas de pelear. Ahorita esta partecita de aquí arriba me la hago mirándome al espejo para que no se me vaya a manchar esto, porque si no se me mancha de negro y se me embarra todo lo que he hecho. Entonces, mor, resulta y pasa que nosotros ya nos íbamos para la otra farra y seguramente la nena pensó que era que yo me iba a ir para la casa, pero que yo no, que yo no me iba a ir con mi novio, o sea, que yo no iba a ir a la fiesta con mi novio. Entonces, cada quien cogió su carro y nos despedimos, pero yo no, se lo juro que yo no sabía que la nena también iba para la misma fiesta donde nosotros íbamos, que era el de la noche. Amor, cuando yo vi a la nena también ahí entrando y entonces la nena no me había visto a mí todavía, solo vio a mi novio. Y en esas, mor, en esas cogió y yo escuché cuando la nena le dijo a mi novio, ay, pero es que para qué la volviste a traer, no sé qué, yo pensé que solo íbamos a venir nosotros, pero no sé qué. Amor, cuando yo escuché eso, te lo juro, te lo juro que yo me le mando encima como una gata a cogerla de esas mechas y yo, pero no, sí atrevida que no, entonces se metió ahí pues mi primita y mi novio y todos, ay, no pelee, Lady, no sé qué. Obviamente la nena se orinó, amor, del susto, porque como le digo, la nena me tenía un miedo y eso que se supone que era más alta que yo, amor. Bueno, o es, no sé, porque todavía no ha muerto, amor. Pero entonces la nena era más alta que yo, amor, pero la nena caga del susto y yo, uish. Y la nena, ay, no, relájese, relájese, que es que yo no voy a pelear con usted, que no sé qué. Le dije a usted, es un asunto, no sé, y mejor dicho, yo la traté, amor, yo le dije hasta de lo que se iba a morir, imagínate, imagínate, yo la, yo la insulté de una manera que tú no te imaginas, la traté, hasta de lo que se iba a morir, amor. Y bueno, ya la final, como que la nena se fue, ni siquiera se quedó en la fiesta ni nada. Y entonces ya de ahí, nosotros sí nos entramos a la fiesta y la nena se fue. Ya después, amor, yo no sé qué pasaría con la nena, creo que la nena quedó embarazada y se perdió el mapa. No sé qué pasó ahí, amor, imagínate. Pero no, re bien, re bien, imagínate todo el cuento. Voy a terminar de aplicarme el tinte negro aquí arribita. Y ahorita les muestro el de aquí, amor. Ya te muestro. Bueno, amor, aquí les muestro. Ya pueden ver que esto ya cogió color. Aquí esta puntica y esta me falta como un tricito. Ahorita les muestro un poquito bien, ahí se ve, ya cogió color. Solo le falta aquí un tricito, pero me voy a ir a retirar este pedazo porque no quiero que voy a retocar aquí otro tricito, este pedacito y listo, amor. Lo voy a, pero voy a de todas maneras retirar este otro poquito para que no se vaya a dañar el cabello. Solo lo que me quedó negrito es como lo que lo voy a aplicar. Un tricito más de decolorante. Un tips, amor, un tips. Y es que cuando tú tengas el cabello así, coges los guantecitos y te haces así, con la yemita de los dedos, amor. Y eso es muy bueno porque te va a estimular el crecimiento del cabello y también va a llegar el tinte a esos lugares en donde de pronto la brochita no alcanzó a llegar porque como yo me lo tinturé solita. Entonces eso funciona muy bien. Voy a quitarme esto rápido porque me preocupa el tema de que se me dañe el cabello, amor. Y bueno, amor, este es el resultado de este video. ¿Qué tal me quedó el cabello hermoso, precioso, divino? A mí la verdad me encantó. Espero que a ustedes también les haya encantado este cambio de look. Y nada, amor, nos veremos en un próximo video. Dios me los bendiga muchísimo y besitos.